¡CORRE PERRA! ¡CORREEEEEEEEEEEE! Tenemos que irnos a la mierda No vamos a llegar, no vamos a llegar Lo siento, loco ¡Uy! Tengo a YAMPAD ¡YAMPAD! ¡Ulala, señor Francis! ¿Y cómo no? ¿Cómo se dice entonces? ¡SALPAVERA! ¡Ahí está, bárbara! ¡Oh, no, 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 no! ¡Aaah! Tuve que usarlo ¡Así va a salir! ¡Aquí está, bárbara! ¿Ok? ¡NIGO, ¿QUÉ?! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡En ese momento! ¡Zell sintió el verdadero terror! ¡Poné dantes el highway! ¡Curru cuntin maikerte! Ok Ah, mi trampa Oye, no jodas, huevo Mi trampa lo mató Pobrecito Oye Lol, un error Hizo que lo mate, huevo No importa Me voy a morir feliz igual Adiós Me siento mal por ese men Porque yo sé cómo se siente Hace unas Tres semanas Yo caí también en una trampa igual Pero el men lo puso a propósito Esta vez yo no lo puse a propósito Ahí me di cuenta que tenía jump pad Entonces empiezo a armar, ¿no? Como sea Entonces los de atrás seguro me vieron Y yo me asusté Porque me empezaron a disparar Y por equivocación Mira, ahí me empezó a disparar el perro Entonces yo ahí Me está disparando O creo que dijo Mierda, va a usar jump pad Entonces yo también para salvarme Voy a aprovechar No lo voy a derrumbar Creo que eso ha pensado el pobre Ahí yo todo asustado Me confundo Y pongo la trampa En vez del puto jump pad Y ahí puse de verdad el jump pad Y me fui a la mierda Viene todo ilusionado Ahí hay un jump pad Nos vamos a poder ir tranquilos Y cuando de repente Uy 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 Amigo En este momento ¿Te imaginas cómo se ha sentido? Imagínense ustedes Porque yo sí sé Cómo se ha sentido La puta madre En serio Ponga la mierda Hola Qué satua No